Rápido tienes que correr, mi adorado príncipe, así Me siento fuera de este mundo, sí, cada día el riesgo lo corres tú Dentro de mi pecho brillando están tesoros de mí Nacieron al llevar siempre la felicidad ¿Por qué no nos subimos a un carro para explorar? La gran aventura de nuestros corazones nunca terminará Viendo mal programa de televisión, viendo a mi cubo en videos recientes Todo esto no podría importar si mi apoyo te quisiera yo brindar No, deje de latir mi corazón que está a punto de explotar Detonación de puro, puro amor Sabias que de tristeza morirán Los conejos y muy solos están Vuelve pronto que yo te esperaré Te prepararé la cena, fría y arroz Mi mente anda en mi nadeirá, miedo ya no habrá Emocionada yo estaré si con fuerza tú me abrazas Tres trabajos no son suficientes, yo quiero ver más Gracias por tu gran atención, jamás nos olvidarás Mis amigos cercanos ya se casarán, el nuevo Dragon Warrior ya aparecerá Todo esto no podría importar, si mi apoyo se quisiera yo brindar No podrás escapar de un laberinto en mi corazón ¡Vamos! Cinco horas de adrenalina avanzarán, varios llamados no podría soportar Comiendo Fugusashi en la hora de cenar, apareciendo en el manga Akamaru En plena competencia de pre-mangakas, van a lanzarlo en la Weekly Shonen Jump Luego al anime en horario estelar y que no se amen para el cine en Hollywood Todo esto no podría importar, solo importa que me digas que estás bien No deja de latir mi corazón que buscan todas partes para conseguir tu amor Solo hazlo ya alcohol Adiós En barrio Pero no hay nail Simplemente Sin לעathlon Hay metal Sin Ya Solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.